Tenemos una invitada Bienvenida, ven aquí Lara se quedará con nosotros Hasta que su padre se recupere Oh, querida Mamá, ¿Lara se va a quedar acá en casa? Claro que sí, hija, él iba a morir por nosotros Por supuesto que la cuidaremos Toda la razón, mamá Lamento lo que pasó, Lara Tu padre regresará Mira, el mío está allí No te preocupes, ¿está bien? Ojalá Mehmet estuviera aquí Entiendo, señora, pero Lamentablemente hay reglas que no pueden romperse Hoy ni siquiera es día de visita Y ya es demasiado tarde Solo le pido cinco minutos Juro que no voy a tardar más Por favor, haga una excepción Si no puedo ver a mi esposo Si no puedo estar con él hoy No significará nada que yo sea su mujer